Nosotros sabemos que los servicios jurídicos, una vez el contrato se aprobó por el Pleno, eso quiero dejarlo muy claro, el que firmó el contrato, así fue el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, en vista a unos informes jurídicos que decían que se podía firmar, un contrato que ha sido muy beneficioso para el Ayuntamiento de Alcañiz, como ahora decía, prácticamente hemos erradicado los 4 millones que había de deuda a diferentes proveedores, estamos hablando de más de 500 millones de pesetas que se debían, y luego por otro lado con un anticipo de 2 millones, algo que ha sentado bastante mal la Izquierda Unida, pero bueno, parece ser que ellos en un único año pidieron 6 millones de euros a los bancos y parece ser que eso no les molestaba, claramente estaban gobernando, podían hacer lo que querían, este era el dinero que gastaban en inversión y bueno, nosotros lo único que hemos hecho es intentar pagar a los proveedores que entendemos que es obligación de todas las administraciones públicas y por supuesto, de este Ayuntamiento de Alcañiz, y como decimos, un recurso que también ha sido presentado por la propia empresa, es decir, independientemente de que se hubiera aprobado por el Pleno o no, Acuagés lo hubiera presentado y por lo tanto hubiera seguido adelante la tramitación, y bueno, nosotros entendíamos que había que traerlo por un poco, que el Pleno ratificara, aunque repito, según informes que teníamos no era necesario, por eso ya se hizo, y ahora lo único que hemos traído ya después a Pleno es esa ratificación, y una ratificación que evidentemente sabíamos que iba a salir a favor, pero lo sabíamos porque es normal que si el Ayuntamiento hace un contrato, que luego el propio Ayuntamiento o el Pleno defienda el contrato que ha firmado, no es nada lógico que el Ayuntamiento firme un contrato y al cabo del tiempo el contrato diga que no es válido porque un grupo político, concretamente una persona, ha denunciado, o sea, hay contratos del Ayuntamiento, si los informes técnicos dicen que son correctos, si el Pleno los aprueba, hay que defenderlos hasta donde haya que defenderlos, y esa es nuestra obligación como alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, defender esta institución hasta sus últimas consecuencias. Por seguir un poco el discurso que en un principio ya planteamos en el propio procedimiento, solicitábamos al alcalde esa unanimidad que hacía falta para llegar a un acuerdo de estas características, sí que entendemos que el Ayuntamiento tiene todo el derecho a recurrir, como cualquier ciudadano ante la justicia, pero también es cierto que el 4 de octubre fue la fecha en la que el alcalde tenía para poder recurrir, y luego llevar aquí para ratificar, pues entendemos que se podía haber hecho un pleno extraordinario, que si esto se debatiera previamente al recurso, y que opináramos el resto de grupos, porque de esta manera ya está hecho, ya está llevado a cabo. Lógicamente queremos que el Ayuntamiento nos salga perjudicado, y un poco lo que le hemos hecho es que reflexione sobre las consecuencias, que a veces esas decisiones que él decide tomar por su cuenta le llevan a situaciones como esta, las consecuencias que puede implicar que un recurso se pierda como este en cuanto a costas, en cuanto a indemnizaciones, pues que bueno, que todos esperamos que no sea así, pero que bueno, que nos hubiera gustado formar parte de la decisión. Todos hemos mantenido la misma postura que mantuvimos en el momento de la votación del pliego, y realmente una vez recabados esta primera sentencia y los informes que tenemos, este es un tema muy complicado, no sabemos dónde va a quedar, porque todo va sujeto a una interpretación. Las leyes, pues lo que hemos visto con los servicios jurídicos, por una parte avalan la operación, pero quedan muchas dudas, quedan muchas dudas puesto que sobre todo hay un momento clave que en el contrato del 2001 no se recoge la palabra prórroga, y por una parte, una parte dice que como no se recoge, se entiende que sí, y la otra parte dice lo contrario, con lo cual está en manos de un juez, y en la primera sentencia ya dijeron que eso no estaba recogido, con lo cual por eso fue la condena, y estamos preocupados en el sentido de que una nueva condena puede significar unas costas muy grandes para el Ayuntamiento, por eso le hemos pedido al equipo de gobierno que tiene tiempo, porque esto va para largo, que tiene tiempo, y al finalizar el contrato del 2016, que eso sí que está en vigor, pues negocie con Acuages y entre las dos partes rescindan el contrato y se vuelva a sacar a concurso, sino que el Ayuntamiento puede tener un perjuicio muy grave, entonces nosotros no vamos a obstaculizar que el Ayuntamiento recurra, pero luego no vamos a ser parte de una posible condena que tenga unas costas muy graves para el Ayuntamiento. Bueno, el voto en contra tenía una rafa muy sencilla, la sentencia que ha surgido nos da la rafa a nosotros, nos da la rafa en el sentido de que el contrato de Aguas que se prorrogó por parte del equipo de gobierno es ilegal, es ilegal por cuatro motivos distintos, cada uno suficiente para anularle el proyecto, porque no se podía prorrogar el contrato, aun si se hubiera podido prorrogar no se podían cambiar las condiciones fundamentales, esenciales del contrato, el precio, el régimen de retribución del confesionario, etc. Y además no están los informes correspondientes y que son absolutamente imprescindibles para esta prórroga. Por lo tanto, seguimos entendiendo que tenemos argumentos jurídicos sobrados para ese voto en contra y el recurso de apelación lo que hace por parte del equipo de gobierno y del alcalde es, según les diga, huida hacia adelante, pretende consumar la caficada y estamos convencidos, plenamente convencidos, de que en el futuro, claro, eso será entre los tres o de cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no volverá a dar la razón. Pero mientras tanto lo estarán pagando los alcañizanos y estarán perdiendo tiempo y estarán perdiendo dinero por culpa de este alcalde irresponsable que merece la dimisión, que es lo que hemos solicitado. Sí.